Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Yo encantada de saludarlos el día de hoy. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Estaría que se encuentra desde otro lugar con un invitado. ¿Con quién estará? Pues María, ¿cómo irán andando? Aquí en Bogotá me encontré con JX. JX es un productor de televisión, pero de los duros y además tiene un estilo muy particular. Vamos a hablar con él de lo que significa este reality que está arrancando, que se armó La Gorda. Es el director JX. Bienvenido a Estilo Medellín. En la habitación y vamos con todas. Es una producción audiovisual, un proyecto de reality brutal, que en verdad tienen que apreciar la oportunidad. Mueves de talla, grandes, talentosas. Esta es la ventana para que se vayan a conocer y ganen también dinero porque aquí está un premio en juego. ¿Un premio gordo? Gordo, pero el más gordo es peor. Pero hablemos un poco de lo que ha significado su carrera como productor, como todo lo que a ustedes les gusta. Bueno, en todo empieza con Digital Records, con la banda musical Pionera, el reggaetón. Trabajamos todo lo que es musicalmente y ahí nace la Conecta Fins, en base a mi marca como tal la Conecta, que es como mi eslogan. La Conecta Fins viene trabajando fuerte con muchas marcas grandes, marcas también como la de Gina Calderón ahora con el reality. También trabajo con Maki, toda la guía de Maki y un vivo musical que viene durísimo con Maki y la de Gina, de Gagai Maki. Muy bien, ¿qué se debe tener en cuenta, digamos, para una producción? ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, todos los detalles de imagen. Creo que es importante lo que hizo Gina, que todo sea bien adecuado, en coloración, en los logos. La imagen es muy importante, la puntualidad al llegar todo el personal para que se salga brutal y la gente se sienta cómoda al ingresar hasta la salida próxima. Sus redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar? Se nos van a encontrar como artista, arroba en la Conecta y arroba en la Conecta Fins. Se van a encontrar todo el reality de Gina Calderón, así que pendientes, eso está a fuego. ¿Y a usted, digamos, le gustan los accesorios, le gusta llevar cadenitas? Siempre, siempre me gustan los accesorios, las mejores marcas, el gorro de Medellín que representa la ciudad. Siempre, en la Comuna 13 lo encuentra siempre, ¿verdad? ¿Ah, sí? Siempre en la Comuna 13. La Comuna 13 van a ir de Parcha, la visita en el gorrito, es la mejor atención en Medellín, pues. La mejor atención en Medellín, sigan conectados, María Camila, seguimos. Sergio, yo también tengo un invitado con mucho estilo, Tay El Genio, bienvenido. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, súper bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poquito sobre tu carrera musical, ¿cómo nace y de dónde viene? Bueno, Gami, te cuento, yo soy artista de la ciudad de Manizales, pues estoy estrenándome acá en Medellín, trayendo pues lo que es el género urbano. Hace ya nueve años vengo con este género, haciendo música romántica y de todo estilo. Y pues la verdad, tocar una de las plazas que es donde está pues el género en Aush, para mí es demasiado importante y muy contento por ese logro. ¿Qué crees tú que es algo fundamental en todo artista? ¿Qué debe tener un artista para poder triunfar? Bueno, el artista debe tener disciplina, debe tener una meta y ante todo nunca rendirse, porque es un género que es muy competitivo, pero aparte de competitivo, es un género que es de mucha constancia, de nunca dejarse derrumbar y echar hacia adelante siempre. Como dices tú, es un género muy competitivo. En toda esta industria de la música hay mucha competencia, cada vez salen artistas nuevos, innovan mucho con nuevas propuestas, nuevos proyectos. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la forma para manejar eso de la competencia? Yo creo que es uno tener el propio estilo, trabajar por lo que uno ama hacer y no por moda, sino porque lo ama, ¿sí me entiendes? Mucha gente lo hace por moda y la verdad eso hay que hacerlo es porque uno lo siente en el corazón. ¿Te has arriesgado de pronto en algún momento a probar otro género, un género distinto a todo lo urbano? Mira que sí, he hecho guaracha, he hecho salsa, he hecho varias cositas, pero pues lo mío en realidad es más que todo como lo urbano, como tal, porque me gusta porque es algo en lo cual tú puedes, no sé, decir lo que sea y desahogarte, entonces me encanta por eso. Jay, muchísimas gracias, mucha suerte en todos tus proyectos, sigan conectados con toda la programación de la Moda de Gin, aquí te ves, y recuerden que la moda pasada para el estilo permanece.